Hemos aprobado el proyecto también y puesta a disposición de los terrenos necesarios para la instalación del sistema de protección acústica en la variante de los velones. Ustedes recordarán que el plan silencio de la comunidad autónoma para evitar el ruido y el impacto acústico de la autovía de la manga, sobre todo de las viviendas que están más próximas en los velones, estaba pendiente y tenía presupuesto de la comunidad autónoma. Pues hoy hemos aprobado ya la cesión de los terrenos que necesitaba la comunidad autónoma para comenzar esta obra, que supondrá una inversión de 600.000 euros por parte de la comunidad autónoma. La obra ya se contrató y se va a ejecutar por parte de la comunidad autónoma, pero detectaron que había un margen en la vía de casi un kilómetro que tenía que ser cedido por parte del ayuntamiento para ejecutar el plan. Bueno, una vez detectado, pusimos en marcha el mecanismo para la cesión del terreno y, por tanto, se ha desbloqueado también ese proyecto de sistema de protección acústica en la RM12, en su margen izquierdo, en definitiva, es la Autovía de la Manga al paso por los velones. Es muy parecido a la actuación que se hizo del plan silencio, la ronda transversal, que saben que benefició a los vecinos de Nueva Cartagena y de la urbanización mediterránea. Ese ya se ejecutó y ahora vamos a ejecutar el de los velones. Había muchos vecinos que sufren las molestias del ruido por el tráfico, que saben que se incrementa sobre todo en los meses de verano y, por tanto, ya se va a poder desarrollar con el presupuesto que estaba previsto este año.